hola bienvenidos a un vídeo más en mi canal yo soy gloria y comencemos con este nuevo bullet journal para este 2021 que esperemos que sea un mejor año que el 2020 verdad y yo voy a empezar con esta libreta de exit que trae un index y además trae las páginas numeradas por lo que me llamó mucho la atención que voy a trabajar un poquito más organizado con él y yo no lo quería haber empezado hasta que empiece este nuevo año por lo que lo tengo ahí arrumbado desde hace un rato pero por fin lo vamos a comenzar este va a ser mi primer bullet journal que comenzó así desde cero a veces pues me hago notas en libretas parecidas a los bullets pero es la primera vez que voy a comenzar uno entonces quiero ver si es tan eficaz como dicen o si no está muy difícil llevarlo a cabo y como pues es en realidad que un principiante comience a recrear lo que es su bullet yo voy a intentar hacerlo un poco sencillo para pues no frustrarme como es el primero que hago no quiero estar que sea muy enredoso o que sea muy trabajoso en sí llevarlo a cabo entonces lo voy a mantener lo más simple que pueda pero pues igual yo no soy tan de mantener las cosas simples y voy a intentar meterle todo lo que pueda aquí comencé con dos distintas tipografías ya me equivoqué por segunda vez acá abajo dice en los comentarios cuántas veces logras ver que me equivoco pero que uso el corrector porque a veces me equivoco pero lo dejo así no pasa nada tampoco vamos a ser tan estrictos así que a ver cuántas veces lo uso aquí voy a intentar hacer el numerito del 2020 con la misma letra nomás que aquí sí debí haber usado un plumón más grueso creo pero es parte de cuando uno está haciendo así su primer bullet pues no sabes exactamente qué marcador usar aunque ahí los tengas hay muchos no sabes cómo usar cada uno entonces pues esto es parte de la idea era dejarlo así pero yo creo que le voy a poner unos brillantitos aquí porque me gusta que tenga más cositas y esta sería la portada pasemos a lo que viene siendo ya una vista genérica del calendario y voy a volver a usar esta letra que no sé cómo se llama la que tengo del título que es que no es cursiva pero igual cada vez que baja es más gruesa este voy a estar usando esa y para los subtítulos que serían los nombres de de los meses voy a ahí sí usar la cursiva y un poquito de fake lettering y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora solamente voy a agregar un poco de color y poner la leyenda para poder estar apuntando en sí en vista general, cuando tengo eventos, cuando tengo cumpleaños. Y ya en cada uno de los meses voy a apuntar exactamente cuáles son esos eventos. Esta solamente es una pista general para saber qué días voy a estar ocupada de viaje o algo. Ahora vamos a seguir con las metas de este año y para este tema lo que voy a hacer es como poner muchas notas como si cada nota fueran mis logros y cada nota tiene un título. Entonces empiezo aquí de universidad, mi trabajo, personal, mis relaciones y cada una de estas va a ser una nota. Y en la otra página también voy a poner lo mismo, unas pocas más de salud, de mi diversión. Y aquí abajo, como saben yo soy ajedrecista, entonces voy a poner como unas notitas también, pero serán lo que logre dentro del ajedrez. Cada una de ellas, espero lograr al menos tres cosas y ponerlas aquí. Ahora decoro un poquito con unos wachit tapes y algunas bolitas de estos mismos colores. Y así me va a quedar. Ahora voy a hacer una página con las cosas. Que voy a estar recaudando en todo el año, como libros, música, cosas que chequear en este año. Y voy a estar haciendo lo mismo. Luego el título así con este degradado hacia abajo. Y los subtítulos con letra cursiva, un poquito de fake lettering. Y aquí voy a dividir los tipos de libros. Mis libros de veterinaria que voy a estar checando. Y mis libros de ajedrez. Entonces lo voy a hacer con también nuestros colorecitos naranjas, pero aquí lo voy a hacer como listas en vez de notas. Y voy a poner un punto para ir enumerando cada una de ellas. Las películas que ver, la música y los tipos de libros, cada uno en su categoría. Las películas que ver, la música y los tipos de libros, cada uno en su categoría. Las películas que ver, la música y los tipos de libros, cada uno en su categoría. Y para la siguiente parte voy a hacer la rutina de limpieza en el lado izquierdo. Que sería ordenar lo que voy a hacer cada semana, cada mes o cada año. Y irlo apuntando para saber si ya lo hice o no. Porque muchas veces se nos olvida. Cuando fue la última vez que lo hicimos, entonces aquí lo apuntaré cada uno de ellos. Y también lo haré en forma de puntos en un recuadro. Y solamente lo voy a escribir en cada renglóncito punteado que tenemos en el pulete. Y para la hoja derecha, lo que voy a hacer va a ser mi lista de deseos. Lo que quiero comprar, lo que necesito a corto, mediano y largo plazo. Voy a ponerlo como de menos de 50 dólares, más de 50 dólares y más de 100 dólares. Para tener una idea y que no se me olvide en lo que en realidad quiero gastar. Y no lo ande gastando en otras cosas que no necesito o que no tengo contempladas. Entonces también en esta página voy a poner cosas que me gustaría regalarle a los demás. O porque de repente mencionan por ahí que quieren tales cosas. Y dices, sí, para navidad o a comprar o más adelante. Y luego se estuvieron olvidando qué marca era, qué modelo o qué era lo que querían. Entonces aquí estará. Y esto es todo por mi bullet journal. Bueno, aquí el índex lo completaré después. Tenemos la página de portada. El calendario general apuntando los eventos. Los metas de este mes. Y las cosas para checar. Y también la rutina de limpieza y la lista de deseos. Espero que les haya gustado. Pronto comenzaré con el mes de enero para este año. Bye. ¡Gracias!